la bienvenida te doy desde burger purport en sevilla delante de ti la protagonista de nuestro capítulo de nefria hamburguesis de hoy se llama pink panther pantera rosa y es que ojito porque si esta salsita no sé cómo está lo veréis después de pasar por la luz y los reconocimientos de colores que hace el iphone la cámara delantera del iphone pero es colorcito rosa viene con chocolate rosa y petasetas que es lo que está por encima de chocolate además la carnecita es doble carnecita un poco así en esmasseada lo que hay aplastada contra la de esa icónica de aquí de burger purport de la galería de arte hamburguesis sevillana dos patis son 110 gramos madurados de carne madurada más o menos dry ice dry ice madurada más o menos 45 días además el quesito que no parte quesito madurado pepinillos caseros en la salsa fútbol de la casa y va y bacon y nada viene con acompañamiento lo que pasa con patatitas lo que pasa que yo como ya te hago spoiler próximamente en el capítulo hamburguesis tendrá otra hamburguesa en la otra hamburguesa la que yo me pigo pero vienen con un acompañamiento vale y ya sí que sí con el lema el ser activo aliméntate con cabeza entrenas y come hamburguesa desde su local está el local es que ahora tiene dos locales yo cuando viene la primera vez era sólo aquí en un se llama esta una avenida de alemania o algo así puede ser que está el local de los vermejales tiene otro en gormujo los que sean de sevilla pues lo conocéis la localización lógicamente yo que soy yo de sevilla no manejo mucho pues mira ya lo tenéis yo lo sabéis y nada aquí en el nuevo local aquí con la todo tuneado con sus cositas allí a fondo tenemos también mira el tío el tío este de la no se llama ahora de la casa de papel las máscaras icónicas y nada ya sí que sí vamos a cogerla me han puesto aquí mirad qué montaña de montaña de papeles bueno de papeles de servilletas para poder limpiarme que vamos ya con esta pantera rosa acogemos con el pan del buchy madre mío madre mío madre mío así que sí tiene un toquecito dulcecito pero no es tan dulce yo creía que iba a ser más dulcecito bocado buena la primera sensación el menino Madre mía Por aquí Dios la carne está Jugosita, jugosita Tiene la costrita Tiene costrita de la reacción Pero por dentro Se queda rosita Mola la sensación Esa de Están cayendo Las fetas En la boca La carne tiene su saborcito Está bien cocinada El pan blandito Pero no llega a ser Como Como pan de leche Lo que te digo Se aplasta y se queda Como la que he probado últimamente A lo mejor de Juanito O algo así Es un pan más No sé, como más pan En ese sentido No es tanto como dulce Es que el pan blandito Está rico Esto es para que veáis Como son en sí Las hamburguesas Para certificar Uy Madre mía Pero yo no sé Vamos a ver Si ahí lo he puesto yo Nada Porque hay gotitas De eso por ahí Madre mía Es que Eso Por así decir Una hamburguesa Una cheese bacon Pero En vez de Y con el toque De la salsa diferente Que tiene el toquecito De 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 Chocolatito Así Chocolatito rosa Y tal Este rubí Pero no lo es más cara Tío Es como Por arriba Como cae La La fina película Tú ya Prácticamente También se ha ido Se ha ido cayendo Se ha ido Desbordando por el lado Entonces queda El saborcillo Después la hamburguesa En sí Eso Para que no Para que digas Tú Dios Es que se lo come Todo No Madre mía Qué rico Por Dios Hace matrícula O sea Esto es matrícula De la universidad Para que Hace hamburguesir Con el adjetivo De Mariposita En el estómago Con esto De Dios No me imaginaba Si va a tener Es suave O sea El saborcito Del chocolate rosa Del chocolate rosa De este rubí No sé si tú has tenido La ocasión De probarlo Pero no en helado Ya en alguno En tableta Y de vez en cuando Se te nota Ahí en los En los dientes Que necesitan Los golpeillos Estos De los petasetas Como En la Suriken Hay una hamburguesa Se llama Suriken Engota No sé Si Creo que Si Sigue estando Después Que también Tenía petasetas Madre mía Eso sí La hamburguesa Es manchadero Bueno He llegado Hoy estamos A domingo Domingo 7 de agosto También lo que más sorprendió Es que Vale Yo las reservas Las tenía hechas A la una Casi Sentarme Pedí Y la Y ha sido La primera hamburguesa Que ha salido De la plancha Y madre mía Rápido 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 Guau Se nota Se nota El toque Ahora que te he pegado Más Esmordijo A lo que viene Sendo Es queso Se nota El sabor Ese Añejillo De ese curado Donde Nadie Eso Madre mía Límpiate Límpiate El dedito Por lo menos Entra muy bien Tío Tío Paciencia Paciencia Pues nada Muchas gracias Por tu atención Aquí este Rectangulito Perfecto Se desconecta Con esta Pink Panther Desde Budweer Fútbol En Sevilla Muchas gracias Por tu atención Te emplazo Al cuadradito Perfecto Donde la verdad En imágenes Bien puestecita En fotos Y en el siguiente Capítulo Ya te he hecho Spoiler También se me dijo Rectangulito